La Comisión Estratégica Pro Plan Regulador de Pérez Celeón trabaja de lleno para que se cuente pronto con un ordenamiento territorial. La CEPLAN es un grupo conformado por representantes de las diferentes fuerzas vivas del cantón, además de profesionales en leyes, ambiente, topografía y demás, quienes buscan y se lucha para que se cuente con un plan regulador acorde con el desarrollo. El grupo siempre se reúne y también lo hicieron ya con la comisión que trata este tema en el Consejo Municipal, para buscar una solución y la implementación de un plan que no tenga ninguna implicación en los diferentes sectores. La cita se dio en las instalaciones de la OPIAP, donde estuvieron tratando el tema durante varias horas y donde los profesionales de la municipalidad dieron detalles y avances de esa iniciativa. Bueno, la primera reunión con la municipalidad, pero hemos tenido varias reuniones donde hemos conversado con los topógrafos sobre las observaciones que ellos plantean, después de cinco meses que entró esta nueva municipalidad, hubo este nuevo Consejo Municipal, entonces la reunión de hoy precisamente era para manejar información de cómo están articulando ellos, la comisión que tienen, qué es lo que están pensando, cómo están visualizando y por supuesto nosotros hacer los aportes para al final sacar un producto que nos sirva a todos, esa es la intención y creo que aquí están las fuerzas vivas de Pérez de León reunidas todas con ese objetivo de ayudar a la construcción de este plan de ordenamiento territorial que requiere el cantón de Pérez de León. La intención es que se haga un trabajo de calidad y que sean aprovechables todos los recursos, recordemos que la CEPLAN fue la mayor opositora al plan regulador que elaboró PRODUCE, pues lo consideraban fuera de la realidad del cantón. Si no lo hacemos de esta manera vamos a terminar en la calle nuevamente, llenando otra vez el complejo, o sea, esa es la idea, de que los recursos que se inviertan se saquen de la mejor manera, o sea, nosotros tenemos claro que el cantón requiere y necesita un plan de ordenamiento, bueno, es en el tema vial, es en el tema de infraestructura, es en el tema agroindustrial, etcétera, pero bueno, que lo construyamos entre todos, ese es el objetivo y me parece una excelente comisión que tiene la municipalidad, muy amplia, con todos los actores involucrados que se estén reuniendo una vez por semana, bueno, cuatro veces al mes, es importantísimo y creo que hoy queda como tarea el darle seguimiento y esperar la convocatoria que nos hagan desde la municipalidad para que nos entreguen qué encontraron ellos y cómo se va a articular esto. En esta ocasión, temas como el agro afirman que no se pueden dejar por fuera. O sea, nosotros hemos dicho que tenemos dentro de la comisión de ese plan, tenemos actores muy valiosos que quieren ayudar, que quieren aportar para que de verdad insistieran que salga lo mejor para el cantón. Y es que en el pasado, uno de los sectores más perjudicados con ese plan que se iba a aprobar era el productor. Mira, por eso nosotros estamos en la expectativa, porque precisamente la regulación que venía hacia el sector agropecuario era lo que nos eliminaba, nos sacaba el ring, o sea, los núcleos consolidados jamás, conceptos que no aceptábamos para un cantón menamente agropecuario como Pérez de León y por dicha, digamos, pienso que vamos por un buen camino para construir lo mejor. La CEPLAN se incorporará a las reuniones de la Comisión Municipal para tratar los diferentes temas y darle seguimiento al proyecto. ¡Gracias!